Ha sido difícil para mi que me digas que Me digas que mañana te vas y no regresarás A veces he pensado que tal vez te fallé Pero sé muy bien que de mi parte todo te entregué Cuando te vayas no me mires a los ojos Porque te quiero y no acepto tu abandono Porque te quieres ir Quédate un poco más conmigo Si acaso te fallé solo dime en que fue amor mío Espérate por favor Esta última noche yo te pido Para que con tu adiós te lleves algo de mí contigo Cuando te vayas no me mires a los ojos Por favor Cuando te vayas no me mires a los ojos Porque te quiero y no acepto tu abandono Porque te quieres ir Quédate un poco más conmigo Si acaso te fallé solo dime en que fue amor mío Espérate por favor Esta última noche yo te pido Para que con tu adiós te lleves algo de mí contigo Cuando te vayas no me mires a los ojos Por favor 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 Por favor